Dale, siéntelo Vamos a hacerlo rico, es suavecito, es despacito Quiero tosarte poquito a poquito, y darte baby muchos besitos Porque me tienes loco, alguien lo quito, corazón roto Porque si tú quieres una noche, también un ratito Baila con el boom, baila con el boom, baila con el boom, y sigue bailando el boom, boom No te paren loco, baila con el boom, baila con el boom, y sigue bailando el boom, boom Viva, viva y no Mami, mira que cabrona, te queda bien la silicona, rújeme como leona, quiero motel, te doy la bambona Síguelo, síguelo, no te pares, báilalo, no te pares, muévelo y no te pares, me gusta tu flow y no te pares Héroe, síguelo, 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 síguelo. Baila con el boom, baila con el boom Y sigue bailando el boom boom No te paren lobo Y no te paren la banda Y baila con el boom, baila con el boom Y sigue bailando el boom boom Iguan, Iguanito Y baila con el boom, baila con el boom Y sigue bailando el boom 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 No te paren no Ay no te paren la banda Y baila con el boom, baila con el boom Y sigue bailando el boom 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 No te paren no ¡Suscríbete! ¡Dale fuego! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Why you let me in the zone I'm like a million miles from home You drive me crazy What? I'm home alone Don't testify ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!